Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver qué es lo que está por venir. Vamos a ver trabajo, vamos a ver economía, después vemos tema sentimental. Bueno, ¿qué está por venir? Cinco de copas, as de espadas y tres de espadas. Tenemos posiblemente algún conflicto con una tercera persona, que pues como que las cosas no están muy claras y tenemos como discusiones, tenemos una lucha, como muchas personas, por alcanzar algo. Entonces, aquí posiblemente estemos en un entorno de familia donde hay enfrentamiento, donde hay desavenencias y desacuerdos por algún tema familiar, algo que, bueno, pues que no estamos conformes con algo que se está haciendo, puede ser también el reparto de una herencia y tenemos, digamos, ese conflicto y además un conflicto que va a durar. Va a durar un poco de tiempo, no se va a resolver fácilmente. Digamos que en poco se va a iniciar este tipo de conflicto y va a durar un poco las desavenencias hasta que las cosas se resuelvan o se solucionen. Bueno, siguientes tres cartas, la carta de la muerte, un 9 de copas y tenemos la carta del 10 de copas. Bueno, esta carta nos habla de las emociones, nos habla de que nosotros podemos tener como expectativas, sueños con respecto a algo que queremos desarrollar, algo que queremos hacer, pero no se termina de haber cumplido, no lo vemos. Como te diría yo, no lo vemos que se haga realidad, nos está costando mucho y mucho esfuerzo conseguir algún tipo de cosa. Cada uno tendrá su ideal de algo, pero nos está costando bastante. Tres siguientes, tenemos 8 de copas, 2 de bastos, 10 de bastos. Estamos tratando de avanzar, de avanzar en el terreno laboral. Empezamos a ver cosas sólidas, más sólidas, porque se nos van a abrir puertas, vamos a tener unas puertas que se van a abrir y se van a presentar alguna que otra oportunidad que te va a llevar hacia donde tú quieres, hacia donde quieres estar. Para muchos esto implica hacer un viaje, esto nos va a llevar a tener que viajar por este tema laboral. Tenemos que hacer viajes o tenemos que hacer salidas o puede que incluso tengamos que irnos a vivir a otra parte, a otro lugar. Pero sí que es verdad que va a ser un trabajo donde vamos a asentar, digamos, los pilares para un futuro. Digamos que va a ser algo sólido para el futuro. El carro, la reina de bastos y el caballero de bastos. Éxitos, nos vuelve a repetir que estos éxitos vienen a través de viajar, de viaje, que hay que estar haciendo viajes. Pero tú vas a verte que tu terreno profesional se va a consolidar, se va a afianzar y tú vas a tomar las riendas de ese puesto de trabajo. Incluso puede que sea un negocio, que tú dirijas un negocio, que alguien te contrate para dirigir un negocio, que esa persona confíe plenamente en ti para dirigir el negocio. Porque puede ser que haya personas que te vengan a ofrecer esto, que tú seas la persona encargada de dirigir un determinado negocio. Por lo tanto, tú te vas a sentir plenamente realizado y plenamente feliz y a gusto con este tipo de situación o este tipo de desempeño que vas a tener que estar realizando. Tres cartas más, un seis de copas, el mago y la sacerdotisa. Lo que tú estás esperando va a hacerse realidad, va a llegar. Incluso estas alianzas, estas asociaciones, este trabajar con otras personas en unión va a ser como muy bendecido, va a ser algo para ti con muchas bendiciones. Puede que te venga económicamente dinero importante por este desempeño que puedas estar haciendo y también puede que te tengas que poner al día y actualizarte en alguna disciplina o en algún tipo de formación que te tengas que poner al día y actualizarte. Pero eso no va a ser ningún problema para ti, ni muchísimo menos, para nada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver parte sentimental. Personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Vamos con tres cartas. Bueno, pasaremos un momento complicado, un momento de tira y afloja de algún que otro enfrentamiento, de algún que otro malestar. Pero poco a poco la relación se va a volver más consistente. Es como que nos está costando un poco amoldarnos, adaptarnos a la situación de pareja, a la situación de relación. Y estamos poniendo las bases, haciendo los cimientos de esta relación para que sea una relación equilibrada, una relación consistente, una relación de amor y una relación que sea sólida. Y para, digamos, un poco el futuro, estaremos organizando las bases para nuestro futuro. También muchos vais a empezar como a remodelar esa casa, ese hogar, porque puede que empecéis a vivir juntos y empezaréis a hacer cosas para que esa futura casa sea un poco a vuestro gusto. Entonces, es como que vamos a diseñar un poco la decoración, la pintura, o vamos a hacer alguna pequeña reparación, alguna pequeña, digamos, remodelación para hacer algunos cambios en la casa. Pero cuidado con estos encuentros de desavenencias que pueden hacerse un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco crónicos. Que nos acostumbremos, que nos acostumbremos a los enfrentamientos, que nos acostumbremos a las discusiones y vivamos el día a día con enfrentamiento y con discusión. Vamos a tener y vamos a disfrutar de un amor y de una relación en pareja, pero vamos a cuidar un poco estas diferencias que tenemos. Sobre todo porque opinamos diferente o porque pensamos diferente y esto puede poner la relación un poquito patas arriba. El a veces no tener esos acuerdos, por lo tanto, vamos a cuidar ese tema. Vamos a hacer una celebración, las personas que estáis en una relación, vamos a celebrar, muchos vais a celebrar ese amor, esa relación, esa convivencia. Y para muchos, esa celebración es de matrimonio y la celebración de una convivencia, la celebración de la casa. Pero vais a reuniros con personas para celebrar. Tenemos también un ocho de oros, una reina de bastos y un nueve de bastos. Por lo tanto, vamos a tener bastante trabajo, bastante esfuerzo por mantener el equilibrio constante en esta relación y en el dinero. Tendremos entrada de dinero y es como que el dinero no va a faltar en la relación. Vamos a tener para, digamos, tener una vida en convivencia desahogada. Vamos a continuar, vamos a ver, para las personas que estáis sin una relación, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Pues te viene un cinco de oros, te viene la sota de espadas y te viene un cuatro de oros. Tú vas a recibir una ayuda de una persona. Una persona que está en tu entorno, que está cerca de ti. Es como que te va a ayudar con dinero. Puede que le pidas dinero a alguna persona por un momento que estés pasando de complicación, porque estás pasando un momento clave, complicado económicamente. Tienes algunas deudas pendientes, algunos pagos pendientes, pero va a haber una persona que, digamos, te va a ayudar con esos pagos. Seguimos, nueve de oros, as de oros y tenemos la rueda de la fortuna. Las cosas nos van a cambiar. Bien, venimos arrastrando, arrastrando muchas complicaciones, sobre todo en el tema económico. Y esto hay un cambio importante, importantísimo. Tenemos un cambio de ciclo y empezamos como a dar pasitos, pero a dar pasitos hacia adelante, como que vamos a estar evolucionando en el tema económico. Hay entrada de dinero y disfrute de una economía importante como no has tenido hasta ahora. Y aquí tenemos, tenemos la carta de la sota de copas. Tenemos también la carta del diablo. Y tenemos la carta de un dos de copas. Vamos a ver. El amor va a ser acto de presencia, pero va a ser un amor como de obsesión, como de sentir una atracción muy fuerte, de sentir, ¿cómo te diría yo? Obsesión por la persona. Vais a estar como obsesionados el uno por el otro. Y esto va a ser fatal. Esta comunicación, este arranque así de una relación, va a ser bastante complicado. Va a haber mucha química, va a haber mucha atracción sexual, va a haber mucho fuego entre los dos. Pero cuidado con esto, porque uno de los dos tiene como obligaciones, tiene digamos ataduras con otra persona. Hay uno que está ligado todavía a una anterior relación y ha iniciado una nueva relación. Pero no ha roto, no ha roto con otra relación que está manteniendo actualmente en paralelo. Otra relación no es que pertenezca al pasado, no es un es, no. Es una relación que existe, que se está manteniendo todavía. Así que, bueno, mucho cuidado con esto, porque al final estas cosas siempre traen sufrimiento. Va a haber mucho amor, lógicamente, va a haber muchísima pasión, pero necesitamos encontrar el equilibrio en esto. Porque va a ser bastante importante. Aquí tenemos la carta del sol, la carta de la torre y la reina de espadas. Puede que algo se corte, algo que no esperas, no continúe o haya algún problema que vayas a tener que solucionar. Puede ser que esta relación acarree muchos calentamientos de cabeza y tengas que solucionar. Porque vais a ser como un volcán en erupción y esto de alguna forma, en algún momento, se cortará. Se cortará, se cortará. Pero tienes el acompañamiento de la carta del sol, que es una carta muy buena, con éxito y cosas buenas que van a llegar a tu vida. Y también de felicidad y de disfrute. Así que bueno, habrá de todo un poco, va a haber de todo un poco. Bueno, y ahora vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti, para cerrar esta lectura. Vamos a quedarnos con un mensaje de los ángeles. Los ángeles están diciendo que algo inesperado va a suceder esta semana y que hoy va a ser un día de suerte. No es una coincidencia, tu vida está por cambiar y grandes bendiciones están cerca. Así que por favor no ignores este mensaje. Los ángeles dicen que de repente encontrarás a las personas correctas, tu salud mejorará. Puertas que estaban cerradas ahora se abrirán y tus oraciones serán respondidas. Dios dice, tengo la felicidad eterna. Si estás cansado de sentirte sin esperanza, perdido y triste, ven a mí y te bendeciré a ti y a tu familia. Te amo. Repite, Dios está conmigo. Nunca olvides agradecer por todo lo que tienes. Por todas tus innumerables bendiciones. Da gracias por todo, por todo lo que tienes. Estás a punto de recibir una gran sorpresa. Si deseas alcanzar tu autoestima, el éxito financiero, pon en tu mente el agradecimiento y un milagro va a suceder contigo. Esta semana manifestarás algo que has estado esperando. Por mucho tiempo, prepárate para recibirlo con fe y gratitud. En la fe, para recibir esta bendición, Dios dice, cambiaré todas las situaciones negativas en tu vida. Te bendeciré a ti y a tu familia y sanaré todas tus heridas. Estoy eliminando todo lo que te ha hecho mal en tu vida. Corregiré cada error, compensaré cada pérdida, derrotaré a cada enemigo, eliminaré cada obstáculo. Estoy contigo y nunca permitiré que nada te destruya. Eres mi hijo y te amo. Dios solo quiere decirte que eres increíble y que todo saldrá bien para ti porque mereces una vida maravillosa sin preocupaciones. Esta semana tu vida estará inundada de tantas bendiciones que dejarás tus preocupaciones atrás. Aprende a disfrutar la vida y a manifestar lo mejor para ti. Escribe, tomo posesión de una oportunidad de oro a final de este mes. Algo inesperado e increíble está viniendo hacia ti. Felicidades, recibirás buenas noticias esta semana. Dios está cambiando todas las situaciones a tu alrededor y estás entrando en una nueva temporada de bendiciones. Dios dice que te sorprenderá con abundancia y comenzarás a recibir riqueza, salud y prosperidad. Dios está conmigo. Un milagro sucederá para ti a lo largo de este mes. Será el cambio más significativo que hayas experimentado. Tu vida está a punto de cambiar. Grandes bendiciones están cerca. Así que espera un gran giro en tu vida. Bueno, pues este ha sido el mensaje canalizado para ti en el día de hoy. Recordarte que estoy regalando una lectura totalmente personalizada conmigo a todas las personas que estén suscritas al canal. Si no estás suscrito, pues ahora es momento de suscribirte. Me dejas también un like y me dejas un comentario. Con eso ya estarás participando de esta lectura totalmente gratis. Regalo una a la semana. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.